Bienvenidos a mi canal Cocina Tu Estilo. El día de hoy vamos a preparar helados de banana, rico, cremoso y muy fácil de hacer. Para preparar estos deliciosos helados de banana vamos a necesitar 4 bananas bien maduras, 4 tazas de leche entera, 2 tazas de crema de leche para batir o nata para montar, una lata de leche condensada de 395 gramos, media taza de azúcar, una cucharada de vainilla y una pizca de sal para complementar los sabores. También vamos a necesitar vasos plástico y palitos de paletas de madera. Lo primero que vamos a hacer es pelar las 4 bananas. Y luego la vamos a cortar en trozos pequeños. En la licuadora vamos a agregar las bananas picadas, la media taza de azúcar, la pizca de sal, la cucharada de vainilla, la lata de leche condensada, y las 4 tazas de leche entera. Y licuamos durante un minuto. En un bol bien amplio vamos a agregar el licuado. Y le vamos a agregar las 2 tazas de crema de leche para batir o nata para montar. También le vamos a agregar colorante comestible amarillo al gusto, esto es opcional. Y movemos. Ahora le vamos a agregar la preparación a los vasos. Y luego le vamos a colocar los palitos de paletas de madera. Ahora lo vamos a llevar al congelador de 7 a 8 horas hasta que estén bien congelados. Y los helados ya están listos. En medio vaso de agua tibia vamos a introducir los helados para que sea más fácil retirarlos de los vasos. Lo colocamos en un plato para que la presentación se vea más bonita. Y así de cremoso y delicioso han quedado estos helados. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, denle like, denme su comentario, compártelo en tus redes sociales, y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo. Nos vemos en un próximo video. Bye.